Son aproximadamente 33 pósteres, tenemos de todas las facultades, de la Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Humanas, también está participando Agronomía Veterinaria, de Ingeniería y de Económicas. Así que, bueno, como verán, un buen inicio de la jornada. Recordanos cuál es el objetivo, cómo surgió la posibilidad de realizar esta actividad. Bueno, un poco, como ya le hemos comentado, el objetivo es poder debatir, poder reivindicar un poco lo que es la ciencia, reivindicar lo que se investiga en la universidad, la importancia que tiene la investigación que se realiza, que muchas veces se desconoce entre los mismos miembros de la comunidad universitaria. Entonces, esta jornada, en este marco de a 50 años de la noche de los bastones largos, nos pareció un buen momento para hacer este tipo de divulgación científica. Bueno, ayer se realizó una muestra fotográfica, hoy esta exposición de pósters, ¿cómo continúa el cronograma? El cronograma, bueno, hubo un pequeño cambio en estos días por unos inconvenientes de los profesores, pero bueno, el día de mañana, el jueves, se hace el panel de debate, de debate y medio de cierre, con autoridades de la facultad, de la universidad, y también con la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Eso va a ser a las 12 del mediodía, en el aula de posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas. A continuación de eso, tipo 2 de la tarde, se va a hacer el nombramiento del aula 101, del pabellón 2, con el nombre de Manuel Sadowski. Y ese mismo día, también después de 4 a 6, se van a realizar charlas específicas para física y para microbiología y estudiantes de técnico de laboratorio.